llevar al Magisterio colombiano al nefasto sistema general de la seguridad social, contemplado en lo que hoy son la Ley 50 de 1990 y la Ley 100 de 1993. Por eso, la conquista de la Ley 91 de 1989, por la cual hicimos prevalecer el régimen especial en materia de la seguridad social, en lo que respecta a la salud, las prestaciones y pensiones, fue, ha sido y será una importante conquista que debemos hacer respetar y preservar. No ha sido fácil mantener en columne la Ley 91 de 1989 y por ende el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, porque los gobiernos en su afán por agenciar su política de sometimiento al gran capital y desmontar las conquistas de FECODE, han pretendido debilitar el movimiento sindical a la ser presa de intereses particulares. La imposición de la Ley 100 de 1993 nos ha demostrado después de los más de 20 años de vigencia normativa que el problema estructural que afecta a la salud de los colombianos en general no se ha hecho esperar. La crisis es palpable y fehaciente por doquier. Casi en su totalidad la rea hospitalaria pública en el país está en quiebra. ¿Qué ha sucedido con todo esto? Nos convirtieron la salud en un negocio, una mercancía que ha sido presa de la intermediación de las EPS. Nosotros no estamos al margen de las pretensiones del gobierno que insistentemente amenaza con desmontar gradualmente la Ley 91 de 1989. Para ello, y atentando contra el derecho fundamental a la salud del gremio, ha logrado imponer los tres últimos acuerdos en materia de prestación de los servicios médico-asistenciales, acuerdos 04-2004, 02-2008 y 06-2011, donde hay que incluir un error, que no son otra cosa que empeñarse en llevarnos al nefasto sistema de la Ley 100 de 1993. La contundencia y el exitoso paro nacional del Magisterio colombiano en el año 2015 nos dio la razón. Por eso, ganamos y hoy avanzamos gradualmente en reivindicar los derechos del Magisterio, reconociendo que esa no fue y será la última acción de unidad y 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 de unidad. Por eso, entre los temas que resaltamos está el de dignificar la salud del gremio y para ello se han liderado contra el gobierno discusiones que en este plasegar lo han obligado a aceptar que para la prestación de servicios de salud del Magisterio se respetará el régimen excepcional del que gozan los educadores y beneficiarios del fondo, el cual se encuentra reconocido legalmente. No ha sido fácil la discusión en torno a los próximos contratos de salud del Magisterio, a pesar de haber suscrito con el gobierno el Acuerdo Nº 3 contemplado en el Acta de Negociación del 7 de mayo de 2015. Veamos por qué. Primero, después de varios meses de discusión en relación con la contratación de los asesores que se encargarán del estudio previo del modelo de salud y la construcción de los pliegos de condiciones para los próximos contratos, le logramos demostrar al gobierno que a través de artimañas pretendieron contratar asesores afines a Café Salud y Azcapital, entidades que no buscaban otra cosa que someter al gremio a condiciones aún más desfavorables a las que vivimos hoy en materia de salud. Segundo, por tal razón, al día de hoy se cuenta con asesores que esperamos contribuyan con la estructuración de los próximos pliegos de condiciones que serán propuestos y que discutiremos con la participación de la Junta Nacional. Segundo, el Manual de Contratación del Fondo Nacional de Prestaciones Soledad del Magisterio, por el cual se regirá la próxima contratación de salud, pretendió ser impuesto por el gobierno con el firme propósito de seleccionar a dedo y de manera directa los próximos contratistas de la salud. Maquiavéricamente quisieron llevarnos al plano de la contratación privada. Situación que confrontamos jurídicamente con la participación de connotados juristas, entre ellos los exmagistrados de la Corte Constitucional, doctores José Gregorio Hernández y Luis Alfredo Beltrán, entre otros profesionales, pulso que logramos sortear satisfactoriamente y por el cual concertamos en el Consejo Directivo del FOMAG el Acuerdo Número 3 del 22 de febrero de 2016, decisión que sucintamente nos permite concluir que el gobierno reconoce la prevalencia del régimen excepcional del que gozan los educadores y beneficiarios del fondo y que para garantizar el modelo y régimen de salud de los maestros se tendrá en cuenta lo preceptuado en la Ley 91 de 1989 que la contratación se deberá fundamentar y constituir como obligación para las partes en la Constitución Política de 1991, los principios de la Ley 80 de 1993 y en las demás normas que rigen la contratación pública. Además que en el proceso que se adelante para la selección de los contratistas se deberán tener en cuenta los principios de economía, igualdad, selección objetiva, libre concurrencia, transparencia y pluralidad oferentes consagrados en la Ley de Contratación Pública. Tercero, hemos solicitado a los organismos de vigilancia y control que hagan parte de este proceso como está establecido en el numeral tercero del acta de acuerdos suscritos el 7 de mayo de 2015. No aceptamos más dilaciones por parte del gobierno que con sus artimañas ha sido el responsable de estas para la construcción de los pliegos de condiciones y así dar inicio al proceso de licitación como quedó establecido en el acuerdo número 3 de febrero de 2016 suscrito en el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio. Cuarto, reiteramos que hemos exigido a la ministra de ocasión que no dilate más el proceso de contratación de los servicios médicos, que garantice los recursos para el proceso de implementación del Decreto 1655-2015 y se decide a la mayor brevedad en el Consejo Directivo del FOMA la situación sobre el reconocimiento de la pensión sobrevivientes tal como se acordó en la Mesa Técnica Jurídica Menfecoda. Por último, ratificamos nuestro compromiso en sacar adelante los acuerdos que en materia de la seguridad social se suscribieron en el acta de acuerdos del año 2015 y en tal sentido es preciso señalar la Federación no ha votado ni votará la prórroga de los actuales contratos por ser esta la exigencia del Magisterio que a la fecha no se ha presentado por parte de los asesores contratados el estudio previo del modelo de contratación y la estructuración de los pliegos de condiciones. Ese es el informe que tenemos desde FECODE en torno al tema del proceso de contratación no ha sido fácil pero estamos en esa constante exigencia del gobierno de que esto se haga con la mayor celeridad para bien de lo que buscamos que es dignificar nuestro servicio de salud. Decirles que a la par del acuerdo del 7 de mayo el acuerdo del 7 de mayo de 2015 está el acuerdo del Consejo Directivo del Fondo por el cual logramos que este proceso de licitación sea plural con la participación de las personas que quieran hacer parte de este proceso por eso en ese tema estamos comprometidos y seguiremos buscando esa solución. Ahí se nos entrega un informe reciente del pago en los intereses de las cesantías vemos que en la FIDU previsora se ha venido avanzando los pagos que venían represados con algunos funcionarios que ya no están allí y han llegado unos nuevos funcionarios con los que nos hemos entendido para exigirles que cumplan la cabalidad con lo planteado en la ley 99.89 y la ley 10.71.2006 a pesar de que como lo dijo el presidente la ley 10.769 del presupuesto general de la nación en su artículo 89 que está demandado por FECODE ha sido admitida la demanda tanto para nosotros como para el doctor Giovanni López Quintero que también demandó ese artículo 89 de la ley 10.769 de noviembre de 2015 y en ese orden de ideas FECODE se ha hecho parte tanto en la demanda del doctor Giovanni como en la coadyuvancia que hacemos a nombre del Magisterio Colombiano Afectado cuando no se reconocen sus prestaciones económicas en los términos de ley eso era presidente Gracias